Faltan pocos días para el gran concierto de despedida del centenario, pensado para el disfrute de la comunidad barranqueña, donde podrán gozar con la presencia de artistas nacionales en los géneros del vallenato y la salsa. Lo que deben saber los barranqueños es que es confirmado, el grupo Nietzsche va a estar en Barranca Bermeja este viernes 22 de diciembre, además vamos a tener tres artistas nacionales, el grupo Nietzsche que viene estrenando Bram y por supuesto, todas las canciones ya las conocemos, lo vamos a cantar, a corear, además va a estar por la parte del vallenato Rafa Pérez, La Evolución, que la viene rompiendo con todos sus éxitos, además que es un artista que ya nos ha visitado, ha hecho unas presentaciones impecables y sobre todo nos ha gustado y por eso vuelve a repetir Rafa Pérez. Por el lado de la dinastía Morales, llegan Osca Morales, son también jóvenes talentosos que ya conocemos su repertorio y que sin duda alguna, yo sé que a los barranqueños les va a encantar tenerlos en tarima. Por supuesto, la cuota local no puede faltar en este gran evento de cierre de año, donde los barranqueños podrán disfrutar desde temprano de los géneros del merengue, vallenato, porro y folclor. Ahora, por la parte local no podemos dejar a un lado el talento tan maravilloso y tan grande que tiene nuestra querida ciudad, nuestro querido distrito como es Barranca Bermeja, estará por supuesto Chiara de la Osa con el folclor, estará por la parte del merengue la orquesta Terranova, por la parte del porro estará la gran banda de Barranca Bermeja y en el vallenato nos representa Luis Carravelo. Así que esa selecta lista está bien organizada para que nos vayamos preparando a partir de las 6 de la tarde, pero si usted puede llegar mucho antes mejor para que se vaya acomodando. Este evento cuenta con entrada totalmente gratis para la comunidad que desee disfrutar de esta amplia nómina de artistas que sin duda los pondrán a bailar y a gozar. En cuanto a las recomendaciones, pues ya sabemos que no debemos ir con ningún tipo de armas ni cosas así porque obviamente va a haber control para que las personas podamos estar más seguros en este concierto y por ende pues igual como cuando usted ingresa a un estadio que si lleva una correa muy pronunciada con esa chapa pues le va a ser rechazada, no tiene que llevar corta uñas, cuchillos, nada de esas cosas. De una gran noche podrá disfrutar usted junto a su familia y amigos y recuerde que no estará autorizado el ingreso de menores ni mascotas.